y yo amigos como están soy tronix estamos en un nuevo vídeo de forma y esta vez les traeré el desafío más castrante de la semana número 7 es buscar los cofres no aquí en aterrizaje afortunado la ciudad china como pueden ver aquí es la localización de cada casa como verán siendo los cofres aquí también este para para que vean exactamente dónde están en cada lugar empezará de desde el monumento este hacia la derecha y dando la vuelta alrededor y como podrán ver este es un lugar afortunadamente valga la referencia con su nombre que tiene muchos muchos cofres donde podemos caer y luchar no el lugar donde hay más es en la que no hay donde marqué que son dos lugares donde hay tres cofres ahí les recomiendo que caigan o bien la gente o en las torres que están más alejadas donde sólo hay uno pero que es más asegurado a que lo tengas no entonces sí que eran un vídeo de traer de los demás desafíos que se han filtrado porque bueno han pasado varios días y ya todos ya todos vieron ese vídeo de los de los desafíos filtrados y también de traerles más teorías ya vi que les están gustando mucho y más bien ya vi que les gustó mucho mi vídeo de la teoría pasada la verdad muchísimas gracias por todo el apoyo y como les puedo decir aquí va a ser el base en el desafío más castrante para poder conseguir la skin secreta no ya saben que saldrá el día viernes los desafíos porque se atrasaron quién sabe por qué pero ahora vemos qué les parece ahora vamos a pasar a los saluditos los saludos a los as o que no al que nice célula un saludo a marian de igual forma esparta noises que están apoyando a tope si quieres un saludo ya sabes déjalo aquí en los comentarios yo me despido nos vemos hasta la próxima soy tronix y bye bye